qué transa gente bienvenidos a otro episodio más de octopad traveler estamos en termalia porque vamos a continuar el capítulo número 3 con terión que recuerden que estamos haciendo todas las historias de los personajes ya traigo a terión aquí que creo que lo traigo equipado ya rompe cielo ok ya lo traigo equipado nada más que tenemos que ir a la taberna para iniciar la historia entonces no me acuerdo qué fue último que hicimos no sé si les comenté que en el caso del equipo revisé y los accesorios estos que me sirven para no sé que actúan más bien para antiveneno anti sueño y todos esos accesorios que evitan esos estados no se pueden comprar ok son accesorios que te encuentras en el mundo abierto entonces pues no puede comprar más de lo que ya tengo no que tengo por ahí uno de veneno nada más miren estos de estos que me dan estadísticas son los que se pueden comprar pero ya estos de estados por ejemplo este que reduce el daño de fuego de hielo de rayos de oscuridad este que evita el veneno evita el sueño el silencio la confusión la inconsciencia la muerte instantánea son son accesorios que no puedo comprar aunque se lutean así que si vale la pena no de repente ir a explorar el mundo abierto que si demora no me falla yo estoy casi seguro que ya todo lo que es las cuevas de nuestro nivel ya las hicimos donde está la taberna loco como era buenas ya lo dije en otro episodio como estaría que este juego estuviera bueno que el switch pudiera a ver creo que hay cosas que el switch corriera 60 fps loco la neta no vamos aquí a ver tengo dos días sin jugar gente no me juzguen no me juzguen seguramente ya pasé la la taber si ya la pasé es que soy un pinche ciego aquí está no me juzguen vamos a hablar con este vato le damos escuchar historia y aquí está capítulo 3 de terión nivel 36 nuestro terión es 35 entonces bueno ahí va ahí va recuerden que terión anda buscando unas piedras dice la historia hasta ahora terión parte en busca de las tres piedras dracónicas por orden de su propietaria cordelia rabuz en nobiliaria consiguió recuperar la piedra dracónica de rubí esa ya la tenemos capítulo 2 que tenía el edudito olrick amigos hermanos compañeros antaño terión también tuvo alguien así pero antes de que le pudiese la nostalgia se adentró en el mercado negro de termalia con la esperanza de conseguir la piedra dracónica de esmeralda recuerden que le pusieron a terión un brazalete el brazalete la vergüenza y no se lo van a quitar hasta que consigue las piedras dice el mercado negro gracias headcode obtener información es cada vez más fácil a mar que pasa seguro que sabe más cerca de este lugar que cualquier pueblerino vamos a hablar con él habla con el indigente y se llevas algo de vino pero no puedo llevas algo de vino no me vendrán el vino aquí gente esencia de upos no a ver a lo mejor de la taberna me lo vende no si quieres artefactos raros y otros objetos misteriosos lo mejor es que vas al mercado negro no voy a negar que tengo cierta curiosidad por ver qué aspecto tiene ese mercado tan secreto eso me interesa ok aquí vamos a robar la botella de vino y pues el monero vacío que a lo mejor no vale nada me interesa eso del mercado negro porque puede haber cositas que valgan la pena bueno ahora sí ya tenemos vino llevas algo de vino dale el vino ¿puedo preguntarte algo? le dice claro que puedes forastero ¿qué quieres? estoy buscando una piedra una que robaron de una mansión bueno estoy seguro de que no eres el único tengo mis motivos entonces deberías pasarte por el mercado negro quiero ojalá haya cosas para comprar a Ichidas ¿y dónde está? eso yo no te lo puedo decir como el tía Paola yo no voy a decir eso de acuerdo gracias de todas formas pero a lo mejor conozco a alguien que sí dice si es que te interesa claro soy todo oídos tenemos una taberna bien hermosa por aquí prueba pedir algo que no esté en la carta y deja que el tabernero haga el resto ok es como una clave ¿no? de nada forastero es como una clave para el tabernero oh charla de viaje ¿hay algo que te perturbe? llevas todo el día con el seño fruncido le dice lo cierto es que no me apasiona los mercados negros tan solo es un lugar para comerciar como cualquier otro le dice ya pero la mercancía que fluye pasa de sombra a sombra lejos de los ojos de la gente de bien qué maravillas qué reliquias de gran valor se habrá perdido el mundo por culpa de estos acuerdos turbios reliquias como las piras dracónicas que estás buscando por ejemplo qué más da si necesito algo lo robo esa sí es fácil curioso ni siquiera intentas maquillar la verdad es casi es admirable a ver tú usas tu cerebro para abrirte paz en este mundo yo en cambio uso los dedos en efecto es obvio por tanto que ambos somos hábiles en nuestros respectivos ámbitos él usa los dedos eh vamos para acá a ver cómo ando de vida estamos full entonces hay que pedirle la clave secreta aquí al tabernero ponme algo de beber le dice qué te pongo vino con un chorrito de cerveza e hidromiel me temo que eso no está en la carta y por eso lo pido dice creo que la mezcla es el mismo color que cierta piedra entonces la traeré ahora mismo aquí tienes una nota debajo del vaso clásico una cueva en las afueras qué tal la bebida no está mal tampoco bien dice venga a las afueras ok no creo que sea la misma cueva donde fue la historia que hicimos aquí que no me acuerdo quién fue charle viaje qué pasa cuando te voy a hablar con semejante elocuencia he de confesar que siento envidia es algo que se puede aprender igual que cualquier otra habilidad y esta es útil en mi negocio dice anda pero acaso es tan fácil de aprender es decir cuando no tienes un don natural para ello siempre me ha parecido que me costaba hablar a diferencia de maestro de mis amigos pues practica qué mejor momento para hacer lo que ahora ahora sí suelta esa lengua dile lo que te pase por la cabeza bueno pues si yo debo declarar que que es tan difícil esto es culpa tuya por mandarme a hablar así de repente y deja de rirte como un idiota ok ah no miren es diferente ese otro lado es al sur ok dije a lo mejor es la misma cueva pero no es acá aquí va a ser no la cueva a lo mejor es acá dije pero no la guardia de los hombres lagarto ah es de era de Olverick ahí era misión de Olverick ok me gusta mucho como se ve esta zona mucho me gusta como se ve esta esta muy curada como me voy para allá ok que es un alacranes al hielo ok no como era no vamos a pegarle viento a todos relámpago vamos a pegarle el boticario con un caramban acá por lo menos teníamos a uno perdón por lo menos teníamos a uno de los oh mira a ver si se van los 12 vamos otro bien ahora si tenemos a todos podría intentar robar vale les queda mucha vida ahí ya va a pegar con todo hielo veneno 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 vamos a curar y vamos a hacer tres golpes aquí o sea decía por robar ya 1600 bueno nada mal si mero a ver si le podemos robar a este 98% 1500 bien vamos a ese vamos a pegarle luz ahí que bien pega la ofilia eh bueno Zyru sube el nivel a ver vamos a curar con primer auxilio aquí yo creo que se llega por acá por atrás no a ese por acá por atrás yo ah podemos grabar a ese cofer que se veía ahí atrás aquí está el mercado negro hielo 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 ok vamos a dormir a este vamos a pegar mentisca pues podemos pegar un caramba no aquí vamos a dormir a este espero volver a pegar con Hany no no vamos a dormir a este vamos a pegar con Zyrus aquí vamos a pegar luz a todos hielo hielo a ver ya podemos robar ya ya vamos eh 1900 bien vamos a curar yo creo que este se muere aquí no a ver no quiero gastar manada así que voy a pegarle fin lo que le pegó le pegó dos no quiero gastar manada vamos a darle puro básico tres déjame tomar café que rico sabe el café wow está haciendo frío porque ya está fresco aquí en mi rancho ya está fresco y que rico sabe el café calentito la verdad está haciendo frío ahí muérete ok pues llegamos mercado negro ojalá que que me puedan vender cosas chidas bienvenido señor le estamos esperando hombre elmascarado dice supongo que soy un cliente habitual pero me gusta venir por aquí y poder echarle el guante de artículos que no suelen estar al alcance de todos hoy tenemos una amplia selección de artículos poco comunes espero que le encuentre de su agrado o sea no todos son invitados o sea no puedes llegar nomás así a comprar al parecer y todos llegan enmascarados no porque pues nadie debe saber quién quiénes son es un mercado una fiesta de disfraz tanto el personal como los invitados de dar máscaras debe servir para distinguir a los forasteros es lo que estoy diciendo y oculta tu identidad qué conveniente lástima que me ha dejado la máscara en los otros pantalones coloca ahí los artículos robados y empeñados mira como los empeños de aquí de mi ciudad bueno de todo México o sea puedes ir a vender cosas robadas a los empeños de México o sea es algo que no está regulado por la ley y puedes ir a vender cosas robadas y ni siquiera te pregunta el empeño de dónde te las robas o sea ni importa que sean robadas una vez que el empeño las tiene ya las puede vender como genuinas y ellos no tienen responsabilidad de nada o sea eso está mal porque es muy fácil para la gente robarte algo que ya me pasó a mi gente que una vez me robaron en la casa que te roban y van y lo venden y no tienen problemas para vender las cosas robadas o sea eso facilita la venta de cosas robadas no no debería ser así pero bueno alto y se ve con cuidado romperás algo y no puedes permitirle permitirte pagar por la mercancía créeme esa máscara no le queda demasiado bien al tabernero ajá mira lo reconoció aquí hay más guay de tener que buscar otra forma de entrar me vuelvo a la taberna con un tipo de determinados preparativos ¿cómo me haré con la piedra necesitaré una máscara para pasar desapercibido o poder robarle esa lista al taberno ah pues vamos al taberno con el tabernero tengo que decidirme seguramente vamos a ir con el tabernero o se la robamos aquí a ver máscara mira ese monedero lleno de plata si mi amor no me falla vale ocho mil miren lo que vamos es lo siguiente máscara oh no está mal ¿cómo voy a que el cofre? a lo mejor es por allá por allá por atrás ok lo que vamos es hacer lo siguiente voy a grabar aquí en este punto y vamos a intentar los robos ok que pues está mejor robarle a estos porque la máscara está en el 15% vamos a ver me quedan 4 está loco ¿sabes qué? bueno ya se la robé ya que me apañaré con la máscara dice ok bueno no hay nada como el ok pues bueno a ver ya le robamos la máscara lo que iba a hacer al final pensé mejor no robar en el último intento para dejar intentos por si necesito robar después pero bueno ya lo hicimos bienvenido señores espero que encuentre la selección de hoy deshorado yo también lo espero disfruta del mercado y otra vez por la puerta delantera podría consumirme a ver espero ahora por la piedra con el que pueda conseguir cosas chidas o sea es un mercado gente es un mercado deberíamos de poder comprar cosas chidas vamos a ver encuentra la piedra de la conga aquí hay un cofre ¿no? sí una uva ¿había algo? no por favor no creo que sea por ahí ok véndanle algo véndanle algo a este pobre ladroncito parece que no oh mira 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 piedra alma de fuego ok ese tesoro no va a robarse solo dice tiene un momento señor creo que un caballero como usted sabrá apreciar la belleza de esta joya procede del este junto a una leyenda dicen que esta piedra fue antaño el ojo esmeralda de un temible dragón que surcaba los cielos ahí está y por qué se quitó la máscara aquí está ahora por ella ya valió entréganos la piedra primero tienes que pagar pagar pero quien te has creído que somos lo han matado y se fueron tenemos la piedra y se vamos bueno se dirigen en la parte de la cueva pero no haré que escapa ok van a ir para la izquierda donde ahorita teníamos prohibido ir obvio y aquí empieza la dungeon o mini dungeon de esta historia veo que hay un cofre ahí abajo vamos a ver que por acá más esta de ciruelas vamos a ver que sale por aquí ok el ámpago uy 600 este pega duro la luz ahí una lancita vamos a ver 31% 24 bueno pero no puedo eh bueno creo que vamos a empezar a que era esto recoger restaura vida dona APIs para invocar mercenarios ok vamos a empezar a robar ph ok vamos a pegar rayos mmm yo creo que hay que matar ya por lo menos a uno de los de atrás que ahorita es el turno de ellos ah no se murió que buena fregadera mira como está este ese está rojo es que no quiero no quiero matar al de enfrente que parece que es el que me puede dar buena lana uff uff van a atacar todo aló este es lo que me metió loco no quiero matar a ese lo que me metió ahí está es que quiero robarle al de enfrente a lo mejor le robo buena lana 88% y con esto ya tiene 98 vamos bueno no tanto 1800 yo pensé que le robaron unos 5000 o algo vamos a revivir a Cyrus no voy a tumbar a este vamos a matar a este vamos a curar vamos a ponerlo aquí a dormir creo que lo matamos bueno Terion sube nivel por lo menos subió Terion a 36 que es el nivel 36 es el nivel de esta misión justo justo subió a 36 10.000 no es como que me falta dinero pero a ver como andamos todo bien vamos a grabar porque parece que el combate bueno está aquí me tomo el cafecito parece que aquí empieza el combate bueno o quien sabe ya debemos estar a salvo nadie sea tan estúpido como para perseguirnos hasta aquí vamos a entrar de la piedra al jefe a que vienen esas prisas dice Terion quien eres alguien que necesite esa piedra así que dámela por favor hay que ser bobo para pedir algo así y más bobo aún para venir solo dice el único bobo es el que deja un rastro que lleva directamente a su escondita y ese es el jefe supongo sí jefe le dice pero si tú eres Darius 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 es su amigo ¿no? espera yo ya te conozco ¿no era su amigo Darius? pero si no si eres Terion le dice jamás pensé que volveríamos a vernos le dice y menos aquí lo mismo digo había oído rumores de otro mangante que busca las piedras dracónicas pero no creí que fueras tú y se me parece increíble que sigas en activo ya veo que te has buscado compañeros nuevos eran compañeros ¿eh? recuerdo algo así yo no los llamaría compañeros trabajan para mí los llamaría gatos cuéntame ¿qué tal te ha ido todo sin mí? a juzgar por ese brazalete del idiota debe de ser emocionante ¿es por eso por lo que va a ser las piedras dracónicas? te has vuelto un chapuzas compañero robar era tu único talento es el motivo por el que te dejé acompañarme durante tanto tiempo ya basta Darius supongo que tienes razón no vale la pena horgar en el pasado todo vuestro muchachos ok nosotros nos encargamos ¿y Darius qué? ¿se va a ir? ah mira qué cabrón vamos a ir tras él ¿no? seguro ok vamos a ver si son débiles ¿y la música qué? ¿se fue sabático o qué? vamos a ver a qué es débil esto hielo ¿y la música? ¿y estos qué? ¿y estos qué? ¿por qué me pegaron de 40? a ver la unicencia son bien débiles bueno porque obviamente no son no son estos el 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 boss son simples gatos como lo dije pero vamos a aprovechar para bueno no vamos a matarlos ya es decir voy a aprovechar para pasarle maná a a Cyrus pero nah nah ¿listo para morir? bobo hazte para allá bobo es que nunca te cansas de usar a la gente Darius igual que me usaste a mí ahí viene la historia ¿no? de ellos bueno un poco más de la historia de ellos ¿por qué Darius? es simple dice ¿recuerdas aquella noche en la que humillamos a los cianos? claro que sí bien me dijiste que volverían buscando venganza y lo hicieron en concreto vinieron a pedirme un favor si hago lo que quieren me han prometido un buen puesto en su banda y por eso tienes que morir te quieren muerto y yo también ¿qué? lo siento pero esto solo puede acabar así compañero solo con verte me hagas de vomitar semejante habilidad no he visto nunca a nadie tan bueno como tú así que cuando nos conocimos supe que te necesitaba a mi lado y manipularte con palabras vacías era tan fácil pero entonces empezaste a dudar de mí a cuestionarme dice ¿por qué no podía seguir siendo un ingenuo? todo habría ido bien si te hubieras limitado a hacer lo que te mandaba pero tenías que demostrar que eras mejor ¿no? decirme que hiciera las cosas de una manera o de otra pues bien estoy harto ¿y crees que matarme es la solución? pues claro que sí sin ti por aquí podrías hacer las cosas de mi manera es un poco drástico ¿no crees compañero? o me llames compañero somos iguales no eres más que un reposapiés para mí vales menos que la tierra bajo mis botas y te lo demostraré y quedó vivo cayó en un precipicio y quedó vivo o sea nunca tiró en un plazo de haberte conocido o sea se ve que cayó de un lugar altísimo al estilo ¿cómo se llama este del Señor de los Anillos? al estilo Aragorn en la segunda película donde cae por un precipicio y quedó vivo ahora no es el momento de ponerse sentimental tengo que ir por Darius ok supongo que Darius está a la derecha obviamente a ver charla esto Terion así me llamo sí ¿hay algún problema? no nada que te concierna a ti al menos es que tienes una expresión muy sombría y es raro en ti parece preocuparte mucho el estado de mi cara tanto te fascina el asunto no es tu carne me interesa en ella el asunto es que quiero saber por qué estás así lo siento no quería pecar de curiosa no pasa nada pero como ya te he dicho no te preocupes no en van a un sueño fruncido te queda peor a ti que a mí dice bueno en ese caso no iré nada más bien porque no es importante en serio es un problema mío lo dice para él mismo ok el jefe está a la derecha vamos a la izquierda puede haber algo interesante en el cofrecito amuleto de luz por ejemplo esos amuletos imagino que me reduce el daño de luz amuleto de luz reduce el daño de luz recibido esos amuletos son los que les digo que no se pueden comprar hay que encontrarlos a lo largo del mapa y el mundo abierto Dario se fue por aquí y debo encontrar un atajo para cortarle el paso ok ah ok 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 más bien no es por ahí por abajo por acá hey si quiero cortarle el paso pero también quiero ese cofre ya tenemos lo que hemos venido a buscar Gareth es hora de largarse si señor la salida es por aquí tú primero sígame señor sí patróncito le dice entonces ese hombre Terion tienes curiosidad por nuestro pasado lo entiendo seguro que quieres saberlo bueno yo elige tu respuesta con cuidado Gareth si te equivocas podría costarte la vida what pacienta señor no es asunto mío qué enojón a ver vamos por el cofre no sé cómo puedes ser feliz rodeándote de imbéciles Darius pero eso hará que sea más fácil arrebatarte la piedra por acá ah miren un racimo de uvas acabo de ver un cofre al fondo y otro ahí arriba uy este se abre con Terion quiere decir que tiene algo bueno bueno no piedra tranquila es un seguramente es un amuleto bueno puede ser bueno evita el terror vamos a grabar ya casi estamos fuera señor excelente Darius ahora vamos a pelear con Darius no sabes cuándo morirte no dime ¿por qué buscas la piedra dracónica? ¿por qué roban cosas a los ladrones Terion? no necesito un motivo para hacer lo que quiero tendría que haberme lo imaginado ¿a qué viene esa mirada lastimera? tan frica, cautelosa recelosa y desconfiada ¿qué más da? ¿acaso un pie atormenta mi traición? no has cambiado nada para ser un ladrón de primera si es sin un sentimental basta de chachar a Darius antes se te daba mejor responder a las pullas compañero déjenos a nosotros señor lo dejaremos para el arrastre lo dejo en tus manos bueno a ver este puede estar fuerte ¿no? porque es como el segundón como el mano derecha puede puede que este esté fuerte quítate el medio tu contrincante soy yo no él ya no hay sitio para ti junto al señor Darius ahora su mano derecha soy yo y me aseguré de que mueras esta vez lo que les decía parece que este va a estar más oh mira doble daguita vamos Ophelia espero que ahorita con paciencia gane gane Cyrus no gano a nadie loco no que imbécil no porque le pegué no puedo creer lo que hice gente no puedo creer lo que hice calculé mal no no puedo creer no no puedo creer lo que hice no puedo cal ay no vi y ataqué con Ophelia en lugar de curar increíble estuve peleando con este pinche boss como media hora como media hora estuve que asco que asco que asco que asco y es que también no me ayuda el hecho de que que el pinche interior no está al nivel justo o sea si estuviera más alto el wey no no me equivoqué le pegué con el hacha no no gente no 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 que hice que hice no no que hice que hice que hice que hice no me equivoqué ay no puede ser no puede ser me equivoqué estoy muerto me costó muy caro esto me salió muy caro no otra vez en serio en serio otra vez en serio esta es la palabra a lo mejor me desmonetizan pero ha sido una pendejada de parte mía o sea ha sido ya cuando estoy al final no puedo creerlo no puedo creerlo es que no puedo creer no puedo creer lo que está pasando no puedo creerlo 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 ahí va el combate otra vez otra vez que sepan que sepan que el combate me está durando como 25 minutos o sea no puedo creerlo no puedo creerlo mi lanza No puedo creerlo No puedo creerlo Esos de abajo son débiles al Al fuego Los dos de atrás No puedo creerlo Estoy muy encabronado Estoy muy enojado Estoy muy enojado Estoy muy enojado No puedo creerlo No me acuerdo Qué es la otra cosa La que son débiles No me acuerdo Qué es la otra cosa La que son débiles No puedo creerlo A ver Muérete ya En serio No te muero Ahí está Qué complicado Es muy complicado A ver Qué voz tan difícil Qué voz tan difícil Me tocó No me ha tocado un voz tan difícil Ya empezó a robarme la manada Este hijo de su Maldita madre Me ha empezado Ya me mató uno Ya Estoy muy molesto Muy, muy molesto Pero muy molesto Muy molesto Por lo que acaba de pasar Muy molesto De verdad No puedo creerlo A ver Este es débil Al bastón Es débil También Pero no sé Si ahorita Bueno No creo que la tenga Bloqueada Pero es que Necesito revir a Hany Necesito revir a Hany Pero bueno Ya nos deshicimos De aquel güey Paciencia No Bueno Eh Es débil A este Al espadón Es débil Al hacha Ok Aquí le voy a pegar Un hachazo Pegarle ventisca Vamos a compartir PH A Asterion Digo a Cyrus Lo que voy a hacer Gente es Aquí en este combate Me gasto Muchísimos objetos Muchísimos Muchísimos Es Es Que la voy a meter Con todo Nunca he utilizado La divina Esta Que dice Hace esto un ataque Con la espada Extremadamente poderoso Único enemigo La voy a utilizar A ver cuánto le pego Normalmente Con el golpe cruzado Y con todas las cargas Yo le metería Como 4000 Bueno 8000 No bad 8000 8000 8000 8000 A ver Yo creo que vamos Estar cargando La divina De la Hanny Cada que se pueda Empezó a robarme El PH Este es el gran problema Este wey El otro es bastón Y ventisca Ok Es bastón Y ventisca Voy a meterme Voy a meterme Una granada De las chiquitas Aquí Ok Es bastón Y ventisca Entonces Aquí le pego Ventisca Aquí le pego Bastón Y aquí le pego Bastón Ok Pues la idea Es pegarle otra divina Con la Hanny Esa es la idea Voy a compartir El PH Con Ophelia Ok Porque Necesita Curarse Ella Con Cyrus No me conviene Pegar Duro Ahí Con Cyrus La verdad Voy a echarle Una ciruela Ahí Ahí la debilidad Como están bloqueadas Me conviene pegarle Nomás con la que no están bloqueadas Pero con esta Pues le voy a pegar divina Seguramente le pegue menos Pero Pero va a ser algo Mira 6200 Por lo menos O sea Es algo Es algo A la bestia Empezó a robarme el PH Eso es lo que me molesta Este wey Se va a dormir Vale A la chingada Dormir Ya está amarillo Lo que voy a hacer Me voy a echar una ciruela Con la filia No me caiga nada Por la pega golpe cruzado Anterior Vamos a robarle PH Se va a pegar bien duro Ahora si conviene Con Ventisca Hany Yo creo que le va a mandar Una granadita Para pegarle un poquito Más duro Un poquito más duro aquí Con golpe cruzado Voy a gastar todos los objetos Que se puedan gente Aquí no 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 podemos Escatimar en recursos Porque Ya es el tercer intento Y no O sea Está difícil Pero Ya lo he tenido A nada Gente Lo he tenido a nada Aquí el problema Amarro al PH Aquí no Bueno Lo he tenido a nada Ok Lo he tenido a nada Al cabrón este Si A ver Ophelia tiene para 4 ataques Yo creo que A ver Ya está rojo Ya está rojo Tenemos que dormirlo Aquí lo importante Es dormirlo Para que no pase El siguiente turno Porque si no Pégale 3 Porque si no Empieza a pegarnos Para robarnos mana Y eso es lo que no quiero Ok Sigue él Aquí Entonces con el Terion Yo le comparto Los PH A la Ophelia Tiene ahí algo Ya podemos curar Ok Aquí pues Es que es débil A la La H La verdad es que No me conviene Gastar nada Me va a robar PH Perro No me robaste nada Punto Son 3 4 Nada Si le tengo que pegar Aquí así Vamos a pegarle Bastonazo A dormir A ver Hachazo Aquí le voy a robar PH Para compartir Aquí no me conviene Pegarle gente No me conviene Gastar No me conviene Gastar mucho Sakura Me conviene Cuando cambie Y este desbloquea Las demás debilidades Ahí me conviene Pegar duro Ahí por ejemplo Me conviene Ya con el espadón Que me robó Maldito Tengo que dormir Tengo que dormirlo Aquí ¿Cómo lo voy a dormir Si no tengo nada Bueno Vamos a echarnos Una ciruela Para el siguiente ataque Porque aquí lo voy a tumbar Creo yo O picario Caramba Lo voy a pegar Dos por si acaso Tengo para el ataque divino Aquí si conviene Meterle el divino Todo lo que voy a hacer Lo siguiente Aquí también conviene Pues pegarle este hielo Aquí lo vamos a matar Loco ya Ya Aquí lo vamos a matar Lo que voy a hacer Es meterle Sí Lo que voy a hacer Es meterle Ácido de Bu Que le baja La defensa física Ok Y aquí le meto El divino Con la Así Perro La tercera Es la vencida Muérete Perro desgraciado Gente Ustedes han de pensar Porque yo no Yo nomás les voy a poner Este combate Y ustedes han de pensar Ah mira que fácil No eh Ahorita porque yo ya sé Cómo matarlo Ya sé la estrategia Ya conozco sus turnos Ya conozco sus ataques Ya sé qué es lo que tengo que hacer Entonces fue más sencillo Pero Los primeros dos Pues ahí le voy a poner Las partes donde Donde fallé Por nada eh Y ya tenía como De 20 a 25 minutos En cada uno de esos combates O sea Este video Llevo una hora 50 minutos Gente Que es más o menos Una hora de intentos Con este boss Que fueron dos intentos Y la tercera Lo vencí Obviamente yo voy a cortar Todo eso Pero que sepan Que este es el más difícil Con el que me he topado No es que sea el boss Más difícil de todos Sino que A lo mejor por los niveles Y los tipos de personajes Que yo traigo Mira Casco de Gareth Hay que ver Qué tan chido está A lo mejor por el tipo De personajes que yo traigo Me costó más ¿No? Ni modo Señor Darius Dice Se murió Tu pinche señor Ah no Se ha muerto Perdón Pero ya se murió el Gareth No podía ser otro No Tienes que ser tú Espera Darius Voy por ti Ey Espérate No me saques de la cueva Por favor Había un cofre ahí Güey Me sacó de la cueva Bienvenido señor Therion Espero que no Se encontrase Con muchos problemas ¿Y la esmeralda? No la tengo Otro ladrón Se me adelantó ¿Otro ladrón? Pero no dejaré Que llegue muy lejos La recuperaré Cueste lo que cueste ¿Y lo hará por nosotros? Claro que no Solo para poder quitarme Este brazalete Y para atar unos cabos sueltos Nada que ver con ustedes Discúlpeme por entrometerme Pero ¿Acaso son esos cabos sueltos El motivo por el que siempre Parece estar triste? Como he dicho No tiene nada que ver con usted O sea No te metas en lo que no te importa Morra No necesito que se apegue A mí una princesita Que nunca ha sufrido una traición ¿Y si la he sufrido? Tras la muerte de mis padres Tenía miedo de quedarme sola Pero entonces Una infinidad de personas Vino de todas partes Para estar a mi lado Creí que estaban siendo amables Y que se preocupaban Que intentaban llenar El vacío dejado por mis padres Pero Al final Solo querían dinero Y yo no les importaba En absoluto Sentí el aguijonazo De la traición Por parte de todos Y cada uno de ellos Ahora comprendo Por qué su mirada Me afecta tanto Es tan familiar Está repleta Del mismo dolor Que me acosó antes Aquellos que robaron La piedra dracónica Esmeralda Eran unos rufianes De Nortalia Dice No se trata De una banda pequeña Y su líder Es un hombre llamado Darius Controlan toda la ciudad Y la dirigen Con puño a hierro Y parece que ya tienen Su poder la piedra de oro O a las doce Me dirigiré a Nortalia Inmediatamente Dice Hetko Intentaré recopilar Toda la información Que pueda por el camino Por favor Hetko Ve con cuidado Por supuesto Espero Aquí me regreso Quiere decir que Tiene las dos piedras El Darius Entendido ¿Ocurre algo Señor Terion? Incluso después De todo lo que ha pasado ¿Cómo puedes seguir Creyendo en los demás? Hetko Me enseñó algo Solo que ellos Que han sufrido Una traición Conocen el auténtico Significado De la confianza Desde el momento En que nos conocimos Hetko jamás Me ha traicionado Se pronuncia Hetko Y por eso Puedo seguir creyendo En los demás Dice Señor Terion No sé nada De su pasado Ni de la traición Que sufrió Pero usted Usted creía En esa persona ¿No? Creía tanto En ella Que cuando lo traicionó Jamás quiso volver A sentirse así de nuevo Bueno Lo comprende ¿No? Creer en los demás Es lo que nos hace fuertes Señor Terion Tengo fe en usted Vaya con cuidado Lo tengo Y de este modo Terion parte Una vez más En busca De las piedras Dracónicas De su antiguo Compañero Pero De camino Nortalia No conseguía Ni olvidar Las palabras De Cordelia Ni ocultar La inquietud De su corazón La reunión Con un viejo amigo Era inevitable Gente Cómo le sufrí Difícil Porque voy Al límite De niveles O sea Difícil Difícil Vamos a ver El casco De este Wey Casco De Gareth Oh mire También tengo Que se llama Pañuelo silencioso Que está mejor De hecho Lo Quiero agarrar Este Me baja La defensa Elemental A 396 Este 391 Pero Crítico 275 Pero me sube La evasión Y la defensa Física No está mal Pañuelo silencioso No está mal Casco De Gareth Creo que El pañuelo silencioso Gente Que me da Más evasión Mejor Se lo voy a poner A Ophelia A ver Defensa Elemental Pero La evasión Si Me sube La evasión Al doble En esa física Yo creo que Mejor se lo pongo A Ophelia Ok Y a este El tocador Es el más alto Yo creo que Así está mejor Loco Qué difícil Este boss Pero bueno Nos vemos En el siguiente episodio Sabres